¡Hey! ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, soy Daniel Fernández y quiero darle la bienvenida a la hora con más motos de las redes sociales en Colombia y hoy quiero empezar este programa diciendo que a no todo el mundo le dura lo mismo la llanta Llevamos ya 3, 4 capítulos este año hablando de motocicletas, algunos lanzamientos, algunas motos nuevas y en el Full Moto Show estamos para aprender Así que quédense porque hoy vamos a hablar de llantas en el... Aquí el desgar me hizo una corrección y es no a todo el mundo, no a todo el mundo se le gastan las llantas igual o no todo el mundo Bueno, igual, el caso es que hoy vamos a hablar un poquitico de llantas, tenemos un programa muy especial con una persona que sabe muchísimo, muchísimo, muchísimo de llantas Probablemente las personas que más sepa de llantas en Colombia, distribuidor de una super marca de llantas porque aquí en el Full Moto Show Estamos para educar también a la gente en cuanto a lo que su moto necesita Quiero recordarles que el Full Moto Show llegó a ustedes por cortesía de ELF, una marca de Total y toda su línea de lubricantes para motos Se llama ELF Moto y el producto destacado de esta semana es el lubricante específico para suspensiones, el aceite específico para suspensiones Porque las suspensiones de las motos, creanlo o no, requieren de un aceite específico para las condiciones de trabajo de las suspensiones Y ELF tiene el Moto Fork Oil en diferentes viscosidades, este es el 10W También estamos por cortesía de FireParts, la marca de accesorios para motos de mediano cilindraje más vendida en Colombia Que encuentran en todos los almacenes de accesorios, pregunten por FireParts Y estamos también por cortesía de Vitrox, la marca de impermeables que usamos en el Full Moto Show Hasta Mateo Moreno en el último capítulo nos contó que en el Dakar había utilizado el impermeable de Vitrox Y los encuentran en www.vitrox.co Listo, entonces Una de las partes, probablemente yo diría, la parte más importante de nuestra motocicleta son las llantas En los que nos mantiene en contacto con el piso Pero la mayoría de las veces no sabemos escoger la llanta correcta para nuestra moto O nos cuesta trabajo decidir cuál es la llanta que hay que comprar Porque vemos en el mercado infinidad de labrados, infinidad de números, infinidad de cosas, infinidad de precios también Esto es por eso que quisimos traer a una persona con un conocimiento de verdad muy, muy, muy amplio en cuanto a llantas Y que tiene la distribución de una de las marcas más antiguas del mundo en llantas, creería yo Entonces vamos a darle la bienvenida, pásese por acá por donde Mateo que le prende el micrófono Y vamos a darle la bienvenida a Andrés Peláez de Ábrica Motos, bravo Andrés, bienvenido Muchas gracias por la invitación ¿Cómo te ha ido? Bien, bien ¿Cómo va todo? Todo muy bien ¿Cómo va el maravilloso mundo de las llantas? Bien, este año vendiendo mucho, este año creciendo mucho Este año inesperadamente el sector de las motos 2020 pues, el pasado, o este, ya 2021, va disparado 2021 va disparado Todos creíamos que iba a ser un año como colapsado un poquitico por esta pandemia Pero no, realmente vamos disparados en motos, en llantas, en todo Bueno, Andrés Peláez, más conocido en el maravilloso mundo de las motos como África Motos Es el propietario de África Motos Un negocio que empezó construyendo un taller Una serviteca Empezó construyendo una serviteca Todos soñamos alguna vez, hasta yo lo soñé, con una serviteca Es decir, donde el man llegue con la moto, le cambiamos el aceite y lo despachamos en una hora Eso nunca pasa Eso jamás pasa Y Andrés, pues, es testigo porque ahora tiene un almacén Pues un taller gigantesco, que ya es más que una serviteca Un almacén de accesorios para motos Dos almacenes de accesorios para la moto, porque está África Y está Sahara, que es nuevo Y es Sahara Motos Sahara Motos también, que es nuevo Que queda justo detrás Y aparte de eso, tiene la distribución de llantas Continental ¿Me equivoqué en algo? No, para nada ¿Hace cuánto está África Motos? Vamos a cumplir 12 años ya En el mismo punto En el mismo punto, en el mismo lugar Obviamente Ampliando Ampliando un poquito más Cada vez vamos ampliando Y empezamos en un local Ya somos tres locales Estamos alrededor de mil metros cuadrados En el área ¿En dónde está ubicado África Motos? Estamos en toda la avenida 33 Que es la calle 37 Entre San Diego Y el rompois del Palacio de Exposiciones O sea, ahí es la última cuadra La última cuadra Es decir, después de... Después del metro, carabobo Carabobo ahí Ahí, ahí atlántico Después de una KT grande que hay de repuestos Exactamente Ahí lo van a encontrar a mano derecha ¿Y Sahara qué da en...? En toda la valladera Esa es la 38 O sea, prácticamente detrás Prácticamente detrás Entonces estamos en toda la zona de las motos Al frente de Mundimoto Al lado de Mopela Al lado de todos los reposteros más grandes Y entonces, ¿cuál es la diferencia Entre África Motos y Sahara Motos? Básicamente como el target En África Motos estamos muy reconocidos Atendemos todo tipo de cilindraje Pero todo el mundo nos reconoce Como por taller y accesorios para altos cilindrajes Ok Aunque tenemos de todo Pero la gente a veces le da miedo A acercarse en su moto chiquita En su boxe, en un Pulsar Entonces decidimos montar un almacén nuevo Que se llama Sahara Motos Está totalmente detrás Y enfocados más a ese target De mediano y bajo cilindraje Y bajo cilindraje ¿Hace cuánto está Sahara? Tres meses ¿Empezamos este año pues? No, en noviembre del año pasado Entonces ya va más de tres meses Pues está diciembre, enero, febrero Y lo que va de marzo Y va bien Va bien Era lo que esperabas Sí, es duro Crecer y salir Abrir una cosa nueva Siempre va a ser duro Siempre Y en la valladera Que es la pelea La leonera La leonera Es complicado Es muy complicado Pero no estamos compitiendo Contra precios Estamos compitiendo Contra servicio Un local bonito Un local donde te atienden Donde puedes entrar tu moto Y parquearla adentro No tienes que parquear afuera No tienes que buscar parqueadero Donde te van a robar Te van a rayar Te van a Sí Todo lo que puede pasar En la valladera No, aquí entras Entras tu moto al local Donde está el parqueadero Preciso para los clientes Y tenemos todos los servicios Entonces es un servicio Como muy diferenciado A toda la valladera Vos vas a la valladera Y es un mostrador No te dejan pasar del mostrador Y pedís tu repuesto Y ya no Estamos enfocados En una asesoría En una asesoría Realmente Para lo que necesites Y con todas estas ventajas De un buen servicio Y buena Está muy bien Entonces ahí está África Motos Y Sahara Motos Y hoy vamos a hablar Específicamente De llantas ¿Cuál es la llanta Ideal Para mi moto? Aunque ese ideal De pronto no existe Vamos a hablar un poquitico Vamos a un corte de comerciales Cortico cortico Y ya volvemos Para que hablemos de llantas En el Full Moto Show Tesla Energía Para tu moto Tesla La batería Tesla La batería Bueno Vamos a empezar Este segmento Del programa Con una pregunta Bien corchadora Andrés ¿Existe la llanta Perfecta? ¿O todo es Un sacrificio? No Todo es un sacrificio Nunca Nunca he encontrado La perfección Porque La perfección Que los clientes O que todos queremos Como motociclistas Es una llanta Que me agarre muchísimo Y que me dure mucho Y eso es imposible Y ese es el primer sacrificio Que hay que tener en cuenta O la llanta O dura mucho O se agarra mucho Exacto Pero las dos Muy difícil Ya la tecnología Ha avanzado mucho Y estamos encontrando Unas llantas Que agarren muy bien Tanto en seco Como en mojado Y unos rendimientos Kilométricos También muy aceptables Ok Pero siempre va a ser Inversamente proporcional Yo se lo muestro A los clientes Siempre Si yo quiero agarre Sacrifico durabilidad Y si quiero durabilidad Voy a sacrificar agarre Tanto en seco Como en mojado O en ese tipo Y que busca la gente Que cuando llegan A tu alma Hay parte Si quieren una llanta Que me dure O quieren una llanta Que se tenga Sobre las líneas blancas De las palmas Y las tapas De alcantarilla Plásticas nuevas Que hay Y en las breas Y en las breas Eso Nunca existe Nunca existe Ah bueno En esos tres aspectos En la pintura En las tapas Plásticas nuevas Nuevas Más peligrosas En la brea De cuando le echan A las grietas Ahí no hay nada Puedes llevar Una llanta slick Que es de competencia La que más puede Agarrar Y no Y ahí no se va a tener Bueno Entonces Unas más que otras Si obviamente Va a haber diferencias Pero no va a haber La existencia En cuanto a los clientes Que piden Pues quieren la ideal Pero entonces Con la asesoría Que empezamos a prestar Y con los almacenes Que ojalá Todos los asesores comerciales Le presten a Un vendedor de llanta Le preste al cliente final Es que lo lleve A la llanta Más ideal Para su moto O para la necesidad Que tenga su moto Como tal Ustedes en África Motos Son los distribuidores Para Colombia De llantas Continental Continental Es una de las marcas De llantas Más antiguas Del mundo Y la vemos Como equipo original En muchas de las De las marcas De alto cilindraje Vemos que KTM ha venido Con llantas Continental BMW ha traído Llantas Continental Entonces hay varias marcas Que creen en esto Pero muy poca gente Conoce la marca Continental como tal Porque estamos más Acostumbrados a Escuchar otras marcas Pirel y Mitchell Y todas esas cosas Que ustedes también Venden en los almacenes Pero ustedes tienen La distribución para Colombia Así que si alguien quiere Vender llantas Continental En sus almacenes Se comunican con África Motos Aquí abajo Vamos a poner el teléfono Y ellos con mucho gusto Le colaboran Con el proceso de distribución Pero contame un poquitico De la marca Continental Que como te digo Es muy desconocida Para muchas personas Bueno Como lo dijiste En la introducción Continental es de las Marcas más antiguas No la más Pero si es de las más antiguas En el mercado Lleva 150 años Fabricando neumáticos Y muchas otras cosas ¿Cierto? La parte de llantas Que decimos neumáticos Nosotros acá decimos llantas Lantas Pero a nivel mundial Es neumático Si alguien está viendo Este programa en España Tengan en cuenta Que esto que tenemos acá En el piso exhibido Para nosotros Es una llanta Para ustedes es un neumático Porque la llanta Para ellos es el rim Para nosotros Exactamente Para nosotros en Colombia Esto es una llanta Listo Entonces si usted está viendo Este programa Desde algún otro país En donde no le digan llantas El programa de hoy Es especializado en esto Está basado en llantas En neumáticos En gomas En neumáticos En llantas En cauchos En México Que cauchos Aquí le decimos llantas Listo Entonces si de pronto Nos escucha diciéndolo mucho Y una vez le advertimos El programa sobre este tipo De producto Listo Entonces Continenta lleva 150 años Haciendo llantas Es una marca alemana Si Cierto Todavía es de las principales marcas Que el gran portafolio de producto Es hecho y fabricado en Alemania Aunque ya tengan Aunque ya tengan plantas En varias plantas A nivel mundial Pero el portafolio Más grande Es en Alemania En Corbach Realmente Estos marcas también Hacen llantas de carros Carro Camión Camioneta Antomóvil Tienen todo Y son fuertísimos en bicicleta No sé si lo vieron En los últimos dos Tour de Francia Han sido los principales Patrocinadores de Continental De Continental Como patrocinador Del Tour de Francia Y son Incluso Que todos los que conocemos Ah pero si Mi bicicleta tiene llantas Continental Claro que si Exacto El negocio de bicicleta Incluso es más grande Que el de moto Se venden más bicicletas Se venden más bicicletas Entonces Es más grande El negocio Otro que dice motovicletas Otro que dice motovicletas Se venden más bicicletas Que motovicletas Bueno listo entonces 150 años Una marca alemana Su portafolio más grande Sus productos más importantes Continúan siendo Fabricados en Alemania Si Continúan Está en una proyección Y viene con unos planes Y unos proyectos muy grandes De expansión Acaban de El año pasado Lanzaron una planta En Malasia Y ya viene Producto de Malasia Incluso unos lanzamientos Que nos vienen En tres meses Aproximadamente Para el mercado De bajo cilindraje Continental Estaba muy reconocido En motos O en motocicletas Que Edgar No estaba gozando Solo para alto cilindraje En Continental Pero ya viene creciendo Y viene con un portafolio Muy fuerte Y van a ver a Continental En los próximos dos años Creciendo muchísimo Para el segmento De bajo De mediano Y bajo cilindraje Si porque es que Como lo mencionamos Anteriormente Viene como equipo original En algunas de las marcas Más importantes del mundo Como BMW Como KTM Las Supermoto De KTM Y Usbarra Las 701 Y las 190 Vienen equipadas de fábrica Con Continental Supermoto La voy a traer Y todo Va a que la mostremos Conti Attack SM Se llama Conti Attack SM Esa Toda suya Don Andrés Entonces Esta moto Perdón Esta llanta Es equipo original De la KTM 690 Supermoto Y 701 Supermoto Y Usbarra también No, tranquilo Tranquilo No te muevas No te muevas Tranquilo Están las cosas del directo ¿Cierto? Están las cosas Exactamente Yo te iba a pegar esto Es que de la silla Uy Perdón Ya va ni el atrás No, no, no Perdón Perdón Ya, listo Ahora sí Qué pena ir con el directo Entonces Esta llanta Es equipo original De las motos Como lo mencioné anteriormente KTM 690 Y 701 Supermoto Aprovechando que tengo la llanta aquí Eso trae miles y miles y miles de números Cómo se lee una llanta Qué debo yo de entender de una llanta Como lo principal Ah, bueno Lo principal Sí, porque es que si no Eso tiene Para hacer un programa completo Sí Pues lo principal No sé Una cámara que me enfoque un poquitico Lo primero Lo principal Lo que primero buscamos Es la medida Las medidas reales De las llantas Por ejemplo Esto es una 120 El 120 70 R17 El 120 El 120 es el ancho de la llanta O sea El grosor o ancho de la llanta ¿De dónde hasta dónde? De las aristas más externas de la llanta Ok, listo Cierto O sea El ancho completo de la llanta Ok Eso quiere decir que son 120 milímetros De ancho 120 milímetros de ancho Desde la parte más ancha Hasta la parte más ancha No medida así Sino medida así Exacto Así Entonces 120 milímetros de lado a lado Sí Listo Después va un slash Que separa la medida del ancho Con la altura Que realmente la altura es Desde la vena Hasta el punto superior de la llanta O la banda de rodamiento ¿De qué parte de la vena? ¿De qué parte de la vena? Que es prácticamente Desde donde empieza el ring Como tal Ah, ok Listo Entonces es ese que es el perfil Lo que llamamos el perfil O la altura de la llanta Eso no es que sea 70 Eso se marca en porcentaje O sea Es el 70% de 120 Esa es la altura Esa es la altura Entonces no es que la altura sea 70 No O sea, no mide 70 No Es que es el 70% de 120 Que es lo que nos marca la altura Entonces en una trasera Por ejemplo Una 180-55 Es el 55% De 180 Que debería ser la altura Después viene una letra Que es la R Que todo el mundo cree que es el ring Y no Es una Que es la R de radial Que es la forma O la construcción De la llanta O sea, la parte interior O la estructura interior De la llanta Que tiene una estructura Con unos aceros Unos hilos de acero Internamente Que es más resistente Para motos De mayor cilindraje Y con mejores prestaciones Tanto índices de velocidad Índices de carga ¿Cierto? O sea, lo que carga la moto en peso Y lo que Las máximas velocidades Que resiste la llanta Entonces una llanta radial Es una llanta para más peso Y para más velocidad Sí Y mejor resistencia Y mejor resistencia Y mejor resistencia Obviamente son llantas Más costosas Por todas estas especificaciones Que tienen Por toda la construcción Sí Por toda la construcción Y por ende Dan más durabilidad Dan más estabilidad Porque la llanta No es tan blanda Y se va En una curva No se va A flectar O a deformar Tan fácil ¿Cierto? Entonces Esa es la R Que realmente No es de ring Sino es radial Ah, ok ¿Por qué la confunden con el ring? Porque después sigue el número Que es la dimensión El diámetro del ring O sea Del tamaño del ring Desde un borde interno Hasta el otro borde interno Perpendicularmente ¿Cierto? Que esa es la medida Que vos jamás Puedes cambiar En una moto A no ser que cambies Los rines Los rines Es decir Una 17 Solo me va a servir Un ring 17 No más No más Porque si es una ring 18 Le va a quedar grande Y nunca va a sellar Y si es una ring 16 O 15 No la va a entregar No la metes ni por el berraco Pues la mete Pero la dañas No le va a servir Hablabas ahorita De que tienen un índice Pues un límite de peso Y un índice de velocidad Eso también lo dice la llanta Sí Son estas letras Que están acá Que siempre va Un número De dos dígitos Con una letra En este caso Es 58H ¿Cierto? Eso Esto es una nomenclatura General Universal Para todas las marcas ¿Cierto? Eso ¿Aquiere decir que podemos encontrar Una Pirelli 58H Y una Michelin 58H? Totalmente Porque esto es una nomenclatura A nivel general Y universal Para todas las llantas Que tienen que cumplir Una reglamentación Dependiendo de las medidas Que tenga la llanta El uso de la moto Tiene que cumplir Estas especificaciones Como tal ¿Cierto? Entonces el 58H Nos indica un índice Y la H también Eso no me lo sé Eso nos toca Nos toca ver ya En un catálogo Como tal Yo voy a leer por aquí Otras cositas Muy importante Esta parte de acá Que dice Made in Germany Este es uno de los productos Que todavía son hechos En Alemania Para las personas Que quieren Entonces Dani Por ejemplo Esto Entonces es una 58H Va uno A los índices de carga 58H Siempre En todos los catálogos Y todas las marcas Tienen que tener esto 58H Esto me quiere decir Que me da 236 kilos Máximo De carga ¿Cierto? Sin contar la moto No, contando la moto Contando la moto Pero dividiéndola en dos Porque realmente Vos apoyas la moto En las dos llantas Entonces básicamente Es la moto Más piloto Más equipaje Más accesorios Que uno lo llene de accesorios Y todo eso Dividido de dos llantas Entonces ese Ese máximo de carga No es que esto Uy, entonces una moto Una Husqvarna Que puede pesar 180 kilos Daniel que pega Por ahí 120 kilos Que está como gordo Más o menos Entonces ¿Me está limitando ya? No Entonces O descar Mejor Sí, ahí sí Entonces Ahí se nos sube Pero no Realmente Vos dividís Ese índice de carga En las dos llantas ¿Cierto? Y la H En este caso Que sería en esta tabla La H Me da para 210 kilómetros Por hora máximo ¿Cierto? 210 kilómetros Por hora máximo Máximo Ok Listo Es lo que puede andar Estallando ¿Qué pasa si se superan Esos límites de velocidad? Pues todo Como todas estas variables Obviamente Porque si una Pulsar 200 Con Kid Racing Fácilmente logra Los 210 kilómetros Por hora Sí Todo esto es lo máximo Que dice Ojalá pasara ¿Cierto? Eso quisiera La gente dice La gente dice Que la expulsan Con Kid Racing Eso son Obviamente Eso es lo que Permite máximo Dice máximo cargar Obviamente Todos tienen unos índices Superiores Para que puedan soportarlo Ok ¿Cierto? Pero no es lo ideal Obviamente No es lo ideal Que llegara Una llanta de estas Pasarse los 210 kilómetros Por hora Los 210 kilómetros Si vas a andar En una moto Que no Que vas a andar Más rápido Y la llanta no cumple Pues ahí estás arriesgando Un poco Entonces ¿Pero qué pasa con la llanta? Se empieza Se puede degradar Mucho más fácil Se puede degradar Más fácil Y puede tener unos riesgos Ya físicos Que se puede Dañar De cierta manera No creo que hasta hallar Pero sí Sí deteriorar más rápido De lo que De lo que está diseñada La llanta Entonces Ya sabemos más o menos Cuál es la información Principal de la llanta Es decir Ancho, alto Tamaño del ring Sí Índice de carga Índice de velocidad Por aquí había otra Que ya Por aquí había otra Muy importante también Mateo Potivideo El DOT El DOT Que está aquí Quiere decir Que esta llanta Está permitida Para ser usada en calle Aunque es una llanta Con un estilo Mucho más deportivo Con un énfasis Mucho más deportivo Sí Sí Entonces Este OT Que es permitida Para ser usada en la calle Pero lo otro Es este 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 Sello que tiene Que es el 3620 Esa es la fecha De fabricación De la llanta Exactamente Y hay un mito Un mito muy grande Sí un mito muy grande Vamos a Las llantas no tienen Fechas de vencimiento Una llanta no tiene Una fecha de vencimiento Ok Tiene una fecha de fabricación Sí Siempre Perdóname Daniel Te lo muestro Lo van a identificar Que es como un sellito Diferente A Todas las O los números Entonces si lo ven Es más feíto Es como más robusto Más Más burdo Por decirlo así Porque en los moldes De la llanta Esa es una plaquita Que quiten y ponen Cierto Va a poder poner En cada lote que fabrican Poner la fecha Que se hace Entonces esto es una llanta Por decir algo Se fabricó en la semana 36 Que estamos hablando Del segundo semestre Del año 2020 El año 2020 O sea que esto es una llanta Que ni siquiera tiene Un año de fabricación Cierto Ok Entonces Que es muy importante Pero entonces Los primeros dos dígitos Son la semana Y los segundos dos dígitos Son el año El año como tal Ok listo Ya sabes Ya entendieron esa parte Primeros dos dígitos La semana de fabricación Y después El año de fabricación Es decir 36 Semana 36 Del 20 Del año 2020 Del 20 2020 Listo Que el mito más grande Que lo que estabas hablando Es que esa llanta Se vence Entonces una llanta Realmente no se vence Una llanta Por fábrica Dice que puede durar Hasta 7 años Después de la fecha De fabricación En condiciones ideales De almacenamiento Temperatura Cierto Y luz solar ¿Por qué? Porque estos agentes Es que realmente atacan Y pueden degradar mucho El caucho Cierto El caucho con el que está fabricado Entonces Si yo encuentro una llanta Que estoy necesitando Que quiero Que tenga una moto Muy escasa Y encuentro una llanta Que tenga 2, 3 años Exhibida en Africa Motors O cualquier cosa ¿Puedo tranquilamente comprar De esa llanta? Tranquilamente puede comprar Lo ideal Si está bien almacenado Un fabricante A mí no me permite A Africa Motors A mí no me permite Venderla con más de 5 años Ok ¿Para qué? Para que el usuario final Pueda disponer O usar esa llanta 2 años De vida útil Ok Que a mucha gente Ni siquiera le dura los 2 años No Entonces Uno tiene ese límite Por decir algo Ah es que tiene 6 años Pues tengo un año más Para hacerlo Ok O incluso me puede durar más Si estuvo en muy buenas condiciones De almacenamiento Entonces ¿Qué son buenas condiciones De almacenamiento? Uno Que no le dé la luz solar directo Que no le dé la luz solar directo Que no esté por encima De 35, 38 grados centígrados Ok Cierto Y lo más importante Es que nunca haya sido rodada ¿Por qué? Porque todas las llantas Tienen una película Que protege De estos agentes Al caucho Ah quiere decir Que si yo usé la llanta Y la guardé La cagué Sí La cagué Ahí ya no te va a durar 7 años Ok Eso te va a durar Muchos menos Señor ¿Es de donde viene Lo de desgomar las llantas Cuando está comprobado? Muy buena pregunta Por acá Por parte de Mateo Foto y video Que sería ahí Es de donde viene El término De desgomar las llantas Exactamente ¿Por qué? Porque eso es una película Que realmente le echan al caucho Contra el molde Que cumple dos funciones Uno Que no se pegue al molde Exacto Como la mantequilla Es una torta Que es para que no se pegue El caucho al molde Y se pueda desmoldar fácil Ok Y esa película También protege al caucho Para que no se haya Una degradación Durante el transporte Y el almacenamiento Exacto Donde la vida útil De la llanta Se va a durar más Mientras la vende Eso llega al cliente final Como tal De lo que vos decías Yo la andé Dos meses La guardé por tres años Y la vas a poner Vas a notar Que esa llanta Esa es una llanta Que va a estar más dura Porque los cauchos Pues uno lo llama No sé si el término real Sea como cristalizarse O se vuelve más rígido Entonces pierde sus propiedades De adherencia Tanto al piso En seco Y en mojado Si que es cierto Entonces una llanta Se vuelve como una llanta De triciclo Puede dar todas duras Todas duras Como un caucho No puedo seguir comprando Las llantas regrabadas Que no es bien No 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 Ahí estás pintado Ahí está Por eso fue que cayó En este día Por eso fue que Yo en la moto No pero es que la moto Mira se cayó Y es que porque Supuestamente se le estalló La llanta Sobre todo No iba con Continental No iba con Continental Sí 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 La 790 Venture La 790 Venture Sí Entonces está de sobrepeso No 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 viene con esas No esa viene con Metzeler Caru 3 De fábrica Bueno entonces Continuando Entonces En resumen La llanta perfecta No existe Sí hay que desgomar Las llantas Porque sí vienen Con una gente Que pues con un Con una película Que permite el desmoldamiento Del molde Sí pero también Le tengo una noticia Por ejemplo Michelin es una Creo que la única Me puedo corchar Si en este momento Hasta el año pasado Era la única Que tenían una tecnología No sé si ven Esta llanta distinta Que no es Michelin es Continental Es que Continental Perdón Que la única que tenían Si la ven Esta llanta Es como Corrugosa Algan Elgar ¿Cuál de los dos? Sí Que tiene una textura rugosa Y no se ve brillante Y no se ve brillante Exactamente Mirala por ejemplo Esa segunda Por favor Dani Esa es muy distinta Son unos tipos De tecnologías Que tienen Obviamente No todas las llantas De Continental Lo tienen Sino que La gama alta Tiene este acabado Que se llama Traction Skin ¿Cierto? Eso es un acabado Que Sin quitar la protección Es un poco Menos lisa Que por decirlo esta Entonces Si lo ven Puede ver que es brillante Y cuando no la toca Incluso suena Suena Y está Distinto Entonces Tampoco nos podemos confiar Es que la monto Y puedo acelerar De una Y salir No Pero es una llanta Un poco más segura En los primeros 60 a 100 kilómetros Que es lo que dice Un fabricante Que debe utilizar La llanta Con precaución Que mientras la desengoma Entonces Eso es una tecnología Que tiene Las llantas de gama alta De Continental Que se llama Traction Skin Que vamos a estar Mucho más seguros Desde el principio Desde el inicio Que la montamos Pero tampoco Como unos locos Pues no nos podemos confiar Pero si vamos a ir más seguros Y vamos más seguros Con esta Pues que esto es una Conti Trail Attack 3 Que con una Motion Que es una gama Un poco inferior A en Continental Andrés Que has tenido Pues ayer Serviteca de motos Lleguen cerca de 12 años Que tiene África Moto Yo que he tenido almacenes de motos ¿Cuántas personas Le han caído saliendo Del almacén Estrenando llantas? Muchas Muchísimas Y a mí también Cuando tuve con ser llanos de motos Así que mucho Cuidado con la llanta nueva Y a todos le advertimos Ojo, cuidado Por favor Pero salen como unos locos Acelerando Y por lo general Siempre el local Salen perpendicular A salir hacia la 33 Entonces en esa curva Aceleran Y terminan haciendo un trompo ahí Y otra vez de entrada Para el almacén Vamos a un cortico Cortico de comercial Y ya volvemos Hablando de llantas Con Continental Y con Andrés De África Motors ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno y continuamos con el Full Moto Show Y luego va a hacer Andrés Otra de esas preguntas corchadoras El director Edgar Me dijo ¿El tamaño importa? Ups Depende Depende Te lo digo porque Dentro de muy poco En mi canal de YouTube Vamos a tener un video Sobre el tamaño de los rines En las motos Y que En que influyen O que nos muestra El fabricante Al vendernos una moto Con rines 12 13 17 19 O 21 Así que Estén muy pendientes Del canal de YouTube Andrés ¿Cuál es la llanta? No digamos perfecta Porque ya sabemos que no hay ¿Cuál es la llanta indicada Para mi moto? Esto te debe pasar Todos los días Estoy seguro Que te pasa todos los días Que llegan personas Ve estoy buscando Una llanta para mi moto Y te muestran la moto ¿Qué sigue de ahí? ¿Cómo asesora uno a la gente? No Ahí es preguntarle ¿Para qué quiere la moto? Listo ¿O para qué usa la moto? ¿Cierto? ¿O cuál es la necesidad Que tiene para la moto? Ok Hay gente que me llega Con una supermotar ¿Cierto? Y quiere unas llantas de trocha Porque es que Tiene que meter a la finca Y son 10 kilómetros En destapado Y eso Entonces ahí empieza uno A tener dificultades Porque muchas veces No tienen la moto ideal Para su necesidad Y quieren unas llantas Para eso Tiene una 7-01 supermoto Y es un visitador De los que venden droga veterinaria En las fincas Sí Llega a pasar Pero volvamos a un caso más normal Mateo, foto y video Tiene una espectacular Boxer afuera parqueada Y entonces Él necesita una llanta Que se Para el día a día Pues si me entiendes Necesita una llanta ¿Cómo? Necesita una llanta Para autódromo Adelante Dani Pase Métase tranquilo No hay problema Bienvenido Entró la de los tintos Conozcan a Daniel Empleado del Milenio aquí en Fullmoto Muchas gracias Empleado del Milenio aquí en Fullmoto Ninja es un tinto parque Déjame velar Ah bueno Ah bueno y aprovechando de eso Entonces ya que vimos a Daniel Que es uno de los asesores comerciales Les cuento que Fullmoto No es solo O el mejor show de motos De Colombia Y probablemente de América Latina Creo que también Es un almacén De accesorios Para motos Y para motociclistas Con una sede en Medellín Una sede en el barrio Caribe También en Medellín Y una sede en Bogotá Y muy pronto Muchas más sedes Y ya dentro de poquito Vuelve a la página www.fullmoto.com O también los atendemos Por Instagram Por Facebook O por el WhatsApp 311-499-5002 Andrés entonces Mateo va a tu almacén Tiene una boxer El trabajo de Mateo es Ir a todas partes Donde Edgar le diga Vamos a grabar Vamos a tomar fotos Todo listo Perfecto Entonces ¿Cómo le muestra a uno O que le indica a uno Que cuál es la llanta ¿Cuál es la llanta indicada para él? Pues obviamente Pues Yo siempre Pongo primero La seguridad Ok Es el agarre El agarre O sea la seguridad Es comprar una llanta De muy buena calidad Que tenga unos compuestos Los más blandos Posibles Pero que tenga Una buena durabilidad Cierto Y si es una moto de trabajo Que tenga una buena resistencia Ante pinchazos Y que tenga una buena durabilidad También Ok Entonces es buscar Como el equilibrio Entre durabilidad Y rendimiento kilométrico Si Entonces Eso es como tratar de buscar Por ejemplo Para una boxer De Continental Pues Entre muchas otras marcas Tenemos esta llanta Que es la Conti City Cuidado con el vaso Esto es una llanta Con un grabado Muy retro Por decirlo así Si Si Es un grabado Pistero 100% pavimento Con un muy buena Agarre Tanto en piso Como en piso mojado Y es una llanta Con muy buena resistencia A las chuzadas de llanta Pues o sea Alguna gente Que la pueda perforar Cierto No es que sea Invencible Invencible No No Que lo hace resistente A las pinchaduras Pinchaduras No La resistencia Que tenga En la construcción Interna Que tiene la llanta Es una llanta Que puede tener Un poquito más de lonas Unas capas de caucho Más fuertes Y la coraza Y la carcasa Pues más resistente Como tal Cierto Entonces Eso es como sería Entonces Para una boxer Es buscar una llanta Pistera Porque la vamos a A ver Ojo Ojo Que de pronto La gente se confunde Con ese Pistera Porque la gente cree Que Pistera Es como la primera llanta Que mostramos ahorita Como esa super moto Esto es una llanta de ciudad Esto no es una llanta Pistera Digámoslo así Porque la gente se confunde Listo Cuando lo llamamos Pistera Es que sea Que sea 100% pavimento Ah bueno 100% pavimento Y en este caso Que tenga buenos canales De evacuación de agua Porque eso nos ayuda Nos ayuda el agarre en mojado Obviamente Pues porque es que En Medellín por ejemplo Es Hoy salimos con un calor El hijo de madre Y a las 2 de la tarde Vamos a estar en el diluvio universal Pues Se inundan los deprimidos Los centros comerciales Y todo Entonces necesitamos una llanta Que se tenga bien en las dos Exactamente Esto es más o menos Lo que debe buscar una persona Para una moto de trabajo De trabajo De trabajo Una llanta pues Que sea 100% pavimento Pues porque No creo que salgan a trochar Y hacer esas cosas Y en ciertas medidas De llantas Es difícil encontrar Ese tipo de aspectos Ese tipo de aspectos Para que sea Para trocha O para un montón de cosas Entonces Dependiendo de la necesidad Del cliente No es que lo sea un ciudadano Entonces Busca una llanta pistera Ok La gente también tiene un mito Que es que no Entre más taches tenga Tiene mejor agarre Sí Pero tiene mejor agarre En Destapado O en destapado Cierto En las carreteras de tierra Pues que en otros países Que lo llaman Entonces Terracerías Terracerías Entonces La gente Tiene ese mito Que si no es de taches Es que es muy lisa Y me va a caer No al contrario Al contrario Entre más caucho tenga en el piso Mejor Eso se llama el área Contacto al piso De ahí entonces Nos vamos A otra llanta A otras dos llantas Espere, mira Les muestro aquí Dejes ahí montado Un momentico Entonces Esa tiene Mucho labrado Eso quiere decir Que tiene muchos canales De evacuación de agua Listo Y entonces Por ende Es una llanta Que se tiene bien en seco Y se tiene bien También en mojado Listo Y pone mucho Y pone Buena cantidad de caucho En el piso Listo Ya voy Vitola Ya voy En ese caso Ya baje esa En ese caso Ya nos venimos Para otra llanta Un poquitico diferente Y es esta Que como ustedes Pueden ver Tiene mucho menos Labrado Por ende Tiene mucho más Caucho puesto En el piso Y al tener mucho más Caucho puesto En el piso Tiene más agarre En seco Estoy bien Estoy bien Entonces En ese caso Para que lo tengan en cuenta Entonces Cuando ustedes ven Una llanta Con muy poco labrado Quiere decir Que están haciendo Todo lo posible Por poner la mayor Cantidad de caucho En el piso No es una llanta Para lluvia Le ponen las rayitas Como por si de pronto O para que sea de OT Para que sea de OT Y si coge un piso Mojado Le ve un char Que sea que se evacue Algo De agua Porque de ahí Entonces ya nos vamos Al otro extremo De los extremos Y es esto Esto es una llanta Sleek Esto es lo que ustedes Ven en el campeonato Mundial de velocidad En el campeonato En el GP Colombia En algunas categorías Moto2, Moto3, MotoGP Todas las categorías Ustedes ven esto Ustedes ven esta cosa Que es hasta pegotuda Y todo Y la ven Sin un solo labrado Una llanta Completamente lisa El objetivo Nuevamente de esto Lo que hablamos ahorita Es poner la mayor cantidad De caucho En el piso Aumentar el área de contacto Aumentar el área de contacto Listo Entonces Hay personas que creen Que porque esta llanta La tienen en Moto2, Moto3 Y MotoGP Sirve para la calle No Desmitificanos Por favor No sirve para la calle Incluso Empezamos con condiciones Que no son DOT El DOT Esa llanta no tiene Un DOT específico Cierto Tiene unas fechas De fabricación Pero no tiene DOT Primero que todo Lo va a parar un tombo Y le va a decir Esa llanta está lisa Y le va a quitar la moto Sí Es real Espera un momento Porque por acá me trajeron Un regalo Un regalado Estos amigos de la cajonera Nos trajeron unas arepas Que son de yuca Que tienen la masa Con queso Pero también Están rellenas Es que ustedes no lo vieron Detrás Ustedes no lo vieron Detrás de cámaras Pero adén Pero ahorita nos dieron Una degustación de esto Es más La baba con la que se ahogó Edgar Es porque nos vio comiéndonos A nosotros La arepa de la cajonera Entonces Ojo pues La masa Es con queso mozzarella Y vienen rellenas De queso mozzarella Y para usted amigo Que se cree muy fit Son libres de gluten Son gluten free ¿Cierto? Sí Pero por aquí tengo Sí son gluten free Se las puede comer al desayuno Melas para el desayuno Entonces De alguito Así como por la tarde Por la nochecita Así como cuando grabamos El full moto show Andrés también fue beneficiario Del programa La cajonera Ingreso seguro Muy buena Deliciosa Así que recomendadas La cajonera Si usted no la proba Búsquenla en el mercado Y llévese estas Que son las Rellenas Con queso mozzarella Arepas de yuca Con queso mozzarella Esto no se lo va a devolver A la niña De la cajonera Que me lo trajo Esto es para mí Gracias amiga Eres lo máximo Ahí les queda Entonces Continuando Entonces El tombo va a llegar Y se le va a llevar la moto Porque va a haber la llanta lisa Sí Segundo Es el Período de calentamiento De la llanta Eso es supremamente importante Son llantas que La tecnología de los desarrollos Es que La fábrica dice Que necesita calentadores Para llegar a la temperatura ideal Sí Entonces Es una llanta que retarda mucho El calentamiento Entonces por eso Necesita una ayuda Adicional Que es antes de salir A competencia Y poner calentadores O si no Se va a demorar más Dando vueltas más Más o menos Se lo resumo Desde las palmas Hasta el alto Usted no ha logrado Tener la temperatura correcta De una llanta slick Exactamente Más o menos Más o menos Desde San Diego Hasta el alto Usted no ha logrado La temperatura ideal Para que esta llanta Verdaderamente funcione Como debe ser Pero entonces Para ese caso Para todos esos Correloncitos de calle Hay una llanta también Hay una llanta Dígame Dígame nomás Don Andrés ¿Qué le traes? La Ya no sé dónde está Debe ser esa segunda Que está ahí acaustada Es Conti Sport Attack 4 Conti Road Attack 3 O Conti Sport Attack No, es la de allá La de allá Esta Esa Vienen dos Conti Attack SM No, de aquí Qué pena Aquí la tenemos Listo Que es la Conti Race Attack Conti Race Attack Esta Conti Race Attack Viene en tres versiones Conti Race Attack Soft Conti Race Attack 2 Esta es ya la segunda evolución De esta llanta Entonces Conti Race Attack 2 En Soft En Medium Y viene una que es Street ¿Cierto? Sí Entonces La Street Es lo que nosotros denominamos La Hard o la Dura La Dura Pero es la especial Para esos correloncitos En el Palmódromo En el Palmódromo Que es Que no se necesita calentadores Es una llanta La Hard La Hard La Hard no necesita calentadores Realmente no es Hard Es Street Es Street Es una llanta Que es diseñada Para la calle Para que tenga un calentamiento Rápido Rápido Y no necesita calentadores Para esto Entonces ¿Es que la Soft agarra más? Depende Es que Depende Si está en las condiciones ideales Y tener los calentadores Para ponerla a trabajar así Nuevamente Una llanta como esta Que es la Conti Race Attack Si un hombre lo dice Conti Race Es una llanta diseñada Para las carreras Diseñadas para el autódromo La Conti Race Attack Street Es una llanta Que puedes ir al autódromo Un domingo Para los track day Para un track day Y te puedes devolver en la moto Con esa llanta Sin ningún problema La que trae la 890 La Dura No La que trae la 890 La que trae la Michelin Esto sería Power Cup Evo Power Cup Evo Ese sería La Competence Ese sería Ese sería el equivalente A la Soft Y a la Medium A la Soft Y a la Medium La Cup No sé si tiene DUT Ahí sí me corchaste Creo que sí Sí, sí, sí La Power Cup tiene DUT Porque la 890 Duker reviene con esa Entonces Estamos hablando Más o menos Hagamos una comparación aquí Para que la gente entienda Entonces Michelin Power Cup Evo Continental Conti Race Attack 2 Soft y Medium Y Strip Y Strip Pirelli Diablo Supercorsa SC SS SP SP Eso SP que es la de calle Que es la de calle Exactamente Porque las SS1 y SS2 Creo que no tienen DUT No sé si tienen DUT Ok Pero entonces Me queda la duda Tengan en cuenta Que estamos hablando De una llanta Con un énfasis Muy, muy, muy deportivo La Soft y la Medium Requieren de calentadores Para que la llanta Funcione correctamente La que se llama Strip No requiere de calentadores Para que funcione correctamente Hay que tener en cuenta Que es que Estas llantas Que requieren calentadores Cuando usted la usa Sin calentador Los cambios de temperatura Son muy bruscos Y degradan la llanta Supremamente rápido Entonces Esa llanta Que usted le valió Un hueva y media de plata Para subir palmas No la estás utilizando Verdaderamente como es Y se te va a gastar Mucho más rápido Se va a gastar Y se va a deteriorar Porque ese cambio De temperatura Si ustedes ven MotoGP en todos Cuando llega el corredor Siempre le vuelven A poner los calentadores Ahí mismo Eso no es ni siquiera Para tapar la llanta Para no mostrarla Es para que no se degrade Más de la cuenta De lo que tiene Para que no caiga rápidamente De temperatura Sino que la puedan enfriar Un poquitico más despacio Así es como funciona Este cuento más o menos De la llanta Listo Haciendo aquí un resumen Señor Que aquí le estamos mostrando Pues llantas para la ciudad Como una Conti City Estamos hablando Nos pasamos para llantas de competencia Sí Que ya tenemos Portafolio disponible O sea Sleek Sleek completamente Como esto tenemos La llanta para correr Superbike Es más Creo que en Colombia En este momento La única categoría Que permite llantas 100% Sleek Es Superbike Superbike Super Sport Necesita rayada Necesita que sean Llantas rayadas O llantas con D o T Necesita que sean Llantas rayadas X-Bikes Tienen que ser Llantas rayadas Y todas las categorías De ahí para abajo Todas exigen Llantas rayadas La única que permite Sleek Es esto Así que Si usted no está yendo La autónoma a competir En Superbike Esta no es la llanta Para usted Exactamente Entonces estamos Con portafolio para abajo Cilindraje y ciudad Que es la Conti City Sí Todo el portafolio completo Ya lo tenemos disponible Tanto para público final Y distribuidores Que son Sleek Que son Sleek Conti Race Attack 2 Soft Medium Y la Conti Race Attack 2 Strip Que son las más deportivas Y las más de calle 100% calle ¿Cierto? ¿Cuál? Bueno, no No, ahí pasaríamos A la Conti Sport Attack 4 Entonces, espérense En ese caso Llega Danilo Que es otro vendedor de acá Que está estrenando Su Pulsar 200 NS Ah Ahí tenemos un portafolio Muy bacano Que es esta Motion Esta, la Motion Esta Motion Esta es una llanta Pues ya empezamos a hablar Para la mediana cilindrada De 200 a 500 600 metros cúbicos Que las tenemos en medidas En 110 110, 70, 17 140 y 150 O sea Ahí cubrimos todo lo que es Pulsar, dominar De 200 para arriba Sí De 200 hasta la 400, 390 Que dura Que es 150 Y en esta Motion También tenemos De ahí para adelante La 120, 17 Con 160 180 y 190 Que esta es Como la gama de entrada Para la mediana cilindrada Y en las Sport Touring Como la más económica Como tal ¿Qué busca El usuario de Pulsar En una llanta? Es que yo pienso Que el usuario Ay, ay, ay Bendito sea el señor Dios de amor ¿Qué busca El cliente De la Pulsar 200 NS? Hay el que es Correloncito O hay el que es Su moto de trabajo Y su moto de paseo Exacto Esta es la llanta ¿Para cuál de esos? Para uso diario Para el diario Para el Sport Touring O ciudad Como tal Sport Touring es para la gente Que le gusta sacar su moto A pasear Que tiene una moto Tipo esporo Tipo calle Y voy a salir a pasear Su Dominar 400 Que lo tiran para pasear Y para salir Como un verraco Entonces es una llanta Con muy buenas especificaciones Tanto en piso seco Como en piso mojado Y con un buen rendimiento Kilométrico ¿Cierto? Que no es la top de gama No, de aquí para arriba Hay muchas más gamas ¿Cierto? En Continental En Continental Ok En Continental Y en todas las otras marcas Entonces esto Esto nosotros lo comparamos Para hablar como Como la gente Sí, sí Para que la gente Quiera más o menos Esta Contimotion La comparamos con las Pilot Street Radiales de Michelin Ok Pilot Street Siendo un poquito superior Incluso en calidad Y en especificaciones A la Street Ok Entonces esta es la llanta Que estamos teniendo El que es más correlojito Le mostramos La No Ah bueno La SM La que estamos hablando De la 710 Ok Ya se la traigo Pero entonces Prometico Eh Usted de todas maneras Vende todas las llantas Usted vende todas las marcas Si el cliente de la Pulsar Quiere todavía su Pilot Street Usted se la vende También se la vende Queremos que conozcan Otras marcas de llantas Queremos que se le De la oportunidad A otras marcas Que hay en el mercado Y que la gente conozca Doña Aquí podemos decir groserías Porque Porque la cajonera paga Por este programa Entonces Las arepas de yuca Hechas con Queso mozzarella En la masa Y con rellenas De queso mozzarella Libre de gluten Pagan por este programa Entonces decimos Una doña chimba De llanta Entonces En ese caso Para las personas Que están buscando Algo más Correlojito En la pulsar 200 En la pulsar 200 Tenemos la SM La SM Que es la SM Evo SM Evo Que fue la primera Que mostramos Que fue la primera Exactamente También la tenemos En la medida 110 Sí 110,77 140 Y 150 Entonces ahí hay pulsar 200 Ahí hay dominar Hay todo Exactamente Entonces Ahí tenemos ese segmento Y la 120 Es con 160 Que es para la supermotor Aquí tienes un agarre Volvemos otra vez A lo mismo Miren que tiene Poco labrado Pocas zanjas Pocos surcos De evacuación de agua Nuevamente es para Tratar de poner La mayor cantidad De caucho en el piso La mayor cantidad De área de contacto En el piso Es por eso que Los surcos No son muy profundos Y son mínimos En la llanta Ahora Mucho agarre Poca durabilidad Es para que utilice De pronto su moto Es que le gusta candelear El de hecho Gusta candelear Es que decimos aquí Que le gusta la candela Y que no le importa Tanto La duración Invertir más Porque es una llanta Más costosa Y que no le importa Tanto la durabilidad Pero le da prioridad Al agarre O sea A la seguridad Que me quiero dar candela Entonces ahí vamos Con esta llanta Que es Muy buena Especificaciones Sobre todo para seco ¿Por qué? Porque tiene menos Menos labrado Aunque esta Evo Que es la evolución Antes era la SM normal Ya es la Evo Lo mejoraron muchísimo En mojado Pero no sigue siendo Una llanta ideal Para piso mojado Esto es una llanta Deportiva Para piso seco Un día soleado A darme candela En palmo de rumbo Voy a hacer una pregunta Pero Venga yo le hago Una aclaración Pero también nos llegó La contiroda ¿Cierto? Esta 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 es una llanta Con una evolución La berraca Sí o qué Con una tecnología Supremamente buena Con unos cursos Muy baratos Muy baratos Obviamente Es más Pero esta Sigue estando en esa medida De 140 a 150 Esta la tenemos La medida En todas las medidas Esta desde 110 110 120 140 No 110 140 Y 150 Para la mediana cilindrada Y 120 160 180 190 Ok O sea Para toda Esto ya empezamos a hablar De una llanta Para mediano Y hasta alto cilindraje Como tal Con muchísimas mejores Especificaciones Que la Motion Y mejor en mojado Que la SM Que la SM Por Nuevamente Mejor en mojado Por todos los canales Que tiene evacuación No solo los canales Porque también es bueno Aclarar eso Es la cantidad de sílice Que le ponen A los compuestos de caucho Que tiene la llanta La garra en mojado Muy importante Ahorita hemos solo hablado Que el surco Los surcos Los surcos No No necesariamente Los surcos O los rayas Permiten la evacuación De agua Y ayudan A que elimine El agua En el área de contacto La saque más rápido Pero también Lo importante Es los compuestos Que tienen los cauchos Que predomina Es el sílice Para que agarre Mejor en el pavimento Mojado Eso es muy importante Que no lo habíamos hablado Entonces Son llantas Con muy buenas especificaciones Con muy buenos costos Y Para todas las medidas Eso es una 140 Precisamente Sí Bueno Le voy a hacer una pregunta Para irnos a este cortico Cortico de comerciales Porque es que en estos días Alguien me escribió En el canal de YouTube Criticando que Unas llantas X y X No se agarraban Entonces que no las recomendaban Pero esa no es la pregunta Entonces Yo le dije Parcero Yo hablo desde mi experiencia He usado esta llanta Esta llanta Y entonces me dijo Ah es que después de dos años No se tienen bien La gente que dice Después de dos años No se tienen bien No se agarran bien Después de dos años No se agarran bien Viejo Es que las llantas no se pueden Pues tráigalas Tráigalas Las llantas no se pueden Medir en tiempo Porque es que Los dos años suyos Son distintos A los dos años míos Su conducción Es distinta a mi conducción Pero espera No me contestes Vamos a un corte comerciales Porque viene Adelante Uy Que wey Me babié y todo Un poquitico Nos trajeron Las arepas de la cajonera En yuca Uy Pero podemos comer ya Sí, claro Empieza a comer Y Edgar nos corta Edgar nos corta Ah, estas son otras ¿No son las mismas? Las mismas Uy Cuidado que Edgar Se babea otra vez Y se ahoga Le digo que son buenísimas Vítola Esto es el mejor patrocinador Que podemos conseguir Para el Moto Show Que huelva Que huelva Hasta ninja Ninja Tesla Energía para tu moto Tesla La batería Tesla La batería Edgar Pílleme el kit Pílleme el kit Gorra Gafas Llavero ¿Qué me estás haciendo Vítola? Que me pilles el kit Entonces Gorra De Continental Gafas De Continental Y Llavero De Continental Ojo pues Que la rifa está Más fácil que nunca Más fácil que nunca Usted Se va a ver El Full Moto Show Viernes 7pm El sábado Y el sábado Lo esperamos En Sahara Motos En la calle 38 Número 5247 En toda la valladera Al frente de Mundi Motos Usted va a ir Se va a tomar una foto En Sahara Motos Va a etiquetar Al Full Moto Show ¿A etiquetar a Sahara Motos también? Sí Sahara Etiquetar a Sahara Motos Y dice Parcelo yo lo vi en el Full Moto Show Y le van a dar el kit Que compone Gorra Llavero Y gafas Los 5 primeros Los 5 primeros que vayan Parcelo yo lo vi en Full Moto Show A ver muéstreme la foto Usted le muestra la foto Etiquetando a Full Moto Etiquetando a Sahara Motos Siguiendo a Sahara Siguiendo a Sahara Motos Siguiendo a Full Moto Y le van a dar el kit Que incluye la gorra El llavero Y las gafas Listo ¿Qué? ¿Cuál qué? Este ¿Cómo es? Se lo vuelve a llevar Se lo vuelve a llevar Vitola ¿Cómo así? Vitola lo quiere Bueno, de pronto De pronto Claro que es que no El sábado Tienes que madrugadito Porque Ojo Nosotros abrimos a las 8 de la mañana Son los 5 primeros Son los 5 primeros Claro que es que Vitola nos alimentó Ah, bueno Fue el que trajo la cajonera La cajonera Fue el que trajo las deliciosas arepas Arepas de yuca Con mozarella en la masa Y rellenas de queso mozarella Libre de gluten Entonces puede ser Puede ser Listo Continuamos entonces Andrés Antes de entrar al último segmento de llantas La pregunta era La llanta no se puede medir en tiempo No La llanta no se medir en tiempo Sino en durabilidad Y la durabilidad No es tiempo en este caso Sino en kilómetros En kilómetros Por eso yo hablaba Rendimiento kilométrico Sí ¿Cierto? Y es las palabras técnicas Donde se debe decir Uno la llanta Te dura Dependiendo de los compuestos Y la llanta que compres Llantas de 2.000 kilómetros O llantas de 15.000 O 14.000 kilómetros Las ContiRays Attack Soft Son llantas de 2.000 2.000 Si acaso 3.000 Si acaso 3.000 Pues sí No le dura Dependiendo del Del rollo Del rollo que tenga Dos personas fueron a África Motos Y compraron exactamente La misma llanta El mismo día Para la misma moto ¿Les dura lo mismo? No Tampoco Ni siquiera en kilómetros Ni siquiera en kilómetros ¿Cierto? Porque también depende La forma de conducción ¿Cierto? ¿Qué tanto freno? Si soy muy frenón ¿Qué tanto acelero? Si soy de los del correrón De semáforos Ese sí acaba Cada acelerón De esos son 10 pesos de llanta Y cada frenón Y cada frenón duro son 10 pesos de llanta Y lo otro Es que tanto cojo Las curvas En una buena aceleración Y si la meto a destapado Y el tipo de pavimento Sobre el que yo ande Entonces deje de comparar El desgaste de su llanta Con la de su compañero Sí Y lo otro es ¿Qué peso le monta la moto? ¿Cierto? También Es distinto Que voy en la misma Bistrom En la misma BMW Pero voy solo O voy con parrillero Voy con maletas Voy cargado Y voy de todo Que parezco un Willis Del festival de Willis De Calarca Entonces todo eso Influye en la durabilidad De la moto De la llanta De la llanta, perdón Y lo más importante Es qué tan juicioso Sos calibrando el aire De las llantas ¿Cierto? ¿Por qué? Porque La baja presión De aire de llantas Desgasta la llanta Acaba la llanta Rapidísimo Pero impresionante Entonces Es siempre montar La moto Con el aire Ideal de la llanta La otra pregunta Que todo el mundo me dice Pero qué aire le montó A la llanta Lo que diga la moto Lo que diga la moto Del grueso Aire del grueso Pero ojo Es el recomendado Por el fabricante De su moto Más no el fabricante De la llanta Exacto El fabricante ya hizo El ensayo Y vea Para la Pulsar 200 NS El recomendado son Me lo estoy inventando 32 libras Me lo estoy inventando Me lo estoy inventando 17 mil veces Me lo estoy inventando 32 libras adelante 36 libras atrás Me lo estoy inventando Nuevamente Y esa es la presión A la que usted Debe mantener su llanta Si quiere que le dure Lo más posible Exacto Entonces ahí El usuario Tiene que ir al manual De la moto O muchas motos Lo traen en la tijera O las escutan En la tapa Del asiento Y les va a decir Cuánta presión de aire Debe llevar Adelante Y atrás Y muchas veces Con carga y sin carga Con parrillero Y sin parrillero Y sin parrillero Pero lo otro También de ahí Que la correcta presión De aire De las llantas Ayuda a que las llantas Duren más También ayudan A un menor consumo De combustible Total Pero Y si Influye bastante Y menor kit de arrastre Aumenta la durabilidad Del kit de arrastre Entonces el tema De tener la presión De aire ideal Para la moto En las llantas Te va a ayudar Para todo Para la durabilidad De la llanta Combustible Kit de arrastre Suspensión también Suspensión también Va a ayudar también A la suspensión La llanta es la primera línea De suspensión Que tienen las motos Exactamente Ahora se los pido Se los ruego Se los suplico Es más Si yo tuviera dos corozos Aquí Me arrodillaba En esos dos Hijueputas ya Porque yo sé Que la pregunta Que mejor me van a hacer En los comentarios Y que presión de aire Me recomienda Para la No No parcero No le voy a contestar eso No se gane una puteada En un comentario De YouTube Viejo Por favor Revise el manual Del propietario ¿Qué es el manual Del propietario? Es un librito Más o menos Como de este estilo Que a usted le entregan Con todas las motos Alía Pero es que a mí No me lo entregan Busque porque es que La mayoría de las motos Por ejemplo Todas las de Auteko Ya vienen con un código QR Y usted puede descargar El manual Todo en pro de la No contaminación del ambiente Ya es obligatorio Ya es obligatorio Ah bueno Ya es obligatorio Ya no lo pueden entregar físico Tiene que ser digital Tiene que ser digital Entonces usted ve ahí Y una cantidad de información Supremamente valiosa E importante Va a encontrar En este manual Del propietario Sobre todo Lo de la presión De la llanta Entonces no pregunte Que represión Que represión Me recomienda Para que no Tengan una putea En un comentario De YouTube Listo O en la tijera O en la tijera De la moto También Busque primero en su moto Y después busque el marica manual Listo Andrés El Desgar Por ponerse de gigolo De Puto De sexgar Que se llama sexgar Se cayó En mi moto La cagó No, no le pasó mucho Afortunadamente Pero destrozó La llanta delantera Según el digo La llanta se estalló Alguien Un testigo Por ahí Tengo fotos y videos De todas las cosas Le metió una puñalada Para disimular Que se cayó De pura bisoñada Le metió una bisoñada Pero entonces Le tocó comprar Una llanta nueva Para mi moto Yo tengo una KTM 790 Adventure R Gastada Ya estaba en la su última Y la tocó comprar Nueva Sí 3.000 kilómetros Tenía la moto 3.000 kilómetros Tenía la moto Listo Entonces Hay que cambiar la llanta Y entonces Le dije Ni por igual Me voy a cambiar La llanta delantera Solo Me voy a cambiar Las dos llantas Por perro Por prostituto Entonces listo Y mi estilo de conducción Usted lo conoce A mi me gusta mucho El destapado Me encanta el destapado Y lo aprovecho mucho ¿Cómo encuentro La llanta correcta Para mi? Bueno Ahí tenemos que pensar El que compra Una Adventure R Le gusta eso ¿Cierto? No necesariamente Pero sí Pues es Sería lo ideal Cierto Entonces En Continental Tenemos varias opciones ¿Si o no? Que tenemos llantas Pues Para el que no le gusta eso Tenemos la Contitra De la TAC 3 Es una llanta Que se denomina 90-10 O sea 90% pavimento 10% froada ¿Cierto? Para el que compra Una Adventure R Pero no le gusta Que solo sube a llano grande Exactamente Con todas las maletas Y Bueno También Exacto Entonces Igual Los fabricantes Tratamos Y los distribuidores Tratamos De tener toda la gama Para todos los gustos ¿Cierto? Porque hay muchos más De los que ustedes creen Exacto Entonces Tenemos la primera Una 90-10 Que la denominamos O sea 90% pavimento 10% froada Para la gente Que compró la BMW Es que pague la vuelta al mundo Y no le dan sino la vuelta a oriente Exactamente Y no la quieren ensuciar En un destapado Ni en un polvito Ni en pantano Nada Esta es la llanta ideal Para eso Pasa con todos los fabricantes Pero no digan que tengo algo Contra BMW Pasa en todos los fabricantes Hasta Adventure R Y le montan estas llantas Y tenemos llantas para eso Ok Entonces la 90-90-21 Y 150-18 90% pavimento 10% off-road No soy yo No No soy yo Ahí es empezar a investigar al cliente O decirle al cliente Cuál es la necesidad Y qué quiere Entonces empieza uno a ofrecer A mostrar Ah tengo 90-10 Listo No Es mucho Listo Después tenemos La famosa TKC-70 ¿Sí o qué? Equipo original de las KTM 390 Venture 390 Venture Viene con TKC-70 Y BMW vino también un tiempo Con estas llantas Una BMW creo que sí No supe Esa si no me la supe Pero para mí es Hoy en día La mejor llanta del mercado KTM 1290 Super Adventure S Creo que vino con estas llantas también Listo Pero esto es una llanta Que ya está La nominamos 70-30 70% pavimento 30% destapado La diferencia entre una y la otra Es que Póngala ahí Póngale a la de la otra Pueden ver que hay más espaciado Entre los taches Quiere decir que tiene mejor agarre En destapado Piedras Pantano Tierra ¿Sí o qué? Y esta tiene espacios mucho más pequeños Y tiene mayor superficie de contacto Para el pavimento Continúe con eso Entonces esta es una 70-30 Conociendo a Daniel Tampoco También me va a decir No No De pronto no Entonces Oye pucha Pero ¿Qué le ofrezco a Daniel? Entonces tengo una Que me acaba de llegar para su moto Nueva Nuevecita Último lanzamiento Es decir Fue el último lanzamiento Que lo hicimos el año Continental Lo hizo el año pasado Pero esta acabó de llegar En esta última importación Del contenedor Que es la TKC-70 Rocks A ver Póngala ahí Y yo le pongo esta al lado Entonces Se llaman igual Se llaman Continental TKC-70 TKC-70 Es el mismo compuesto Los compuestos Aquí estamos hablando Obviamente Es supremamente Bueno en pavimento En seco Y en mojado Pero esta llanta La denominamos Un 60-40 60-40 60 pavimento 40% off-road Le quitaron Esta línea Central continua Sí La interrumpieron ¿Para qué? Para que sea una llanta Un poquito más off-road Entonces les voy a mostrar algo Como ustedes pueden ver aquí En esta parte de acá De la mitad Es donde vemos Los cascos más grandes Y los espacios más grandes Entre los taches Cuando nos vamos para el lado Vemos que es exactamente igual a esto Porque es que Acá es donde usted necesita El agarre en pavimento Usted Este ángulo de inclinación Muy pocas veces Lo logra en trocha Creo que En motos de alto cilindraje Muy pocas veces Lo vas a lograr en trocha Entonces es por eso Que acá Se ve casi que igual que acá Es decir Tiene muy buen agarre Para el pavimento Pero en la parte Que uno necesita El agarre en la trocha Tiene estos espacios acá Que este lo tiene Completo Ininterrumpido Aquí sí está Interrumpido Es para mayor agarre En el destapado Entonces es una llanta Que denominamos 60-40 Conociéndote Aquí ya te empiezo A coger el gusto Sí O la Dejes aquí Pásen esa O la otra Que es la última Del segmento Que es la famosísima TKC80 Que esta viene Por ejemplo Que equipo original De la 1090 Probablemente Probablemente De las primeras llantas Que vimos en el mercado Como con esta orientación Offroad para alto cilindraje Offroad para alto cilindraje Fue de las primeras La primera Porque antes se conseguía Más como la ContiScape Exactamente Más como de este estilo Porque es que ahorita Vamos para esta llanta La voy a poner aquí Para que no se me olvide Entonces aquí ya Yo creo que en estos dos Sí te empiezo a pegar Al gusto tuyo Esto es una llanta Que denominamos 70-30 Pero 70 off Road 30% pavimento Es una llanta Que se comporta bien En pavimento Pero se comporta Supremamente bien En offroad Y es una delicia Manejar con esto A los que nos gusta El offroad Manejar con esto En la trocha Es lo mejor Que uno puede hacer Es la sensación Más parecida O la seguridad Lo más parecido A cuando pasas Andar en calle Andar en calle Con una de estas En calle con una de estas O esta Y pasar a destapado Con esto Entonces ¿Por qué? Porque tiene la frenada buena La aceleración buena Las curvas las coges Y no te va a sacar El culo tanto ¿Cierto? Y no se te va a ir adelante Entonces Esto es Aquí pueden ver Cuando ya volteamos Cuando ya volteamos El porcentaje de todo Y el mayor porcentaje Va a offroad Que vemos espacios Mucho más grandes Pues casi que me cabe el dedo Miren que aquí No me entra el dedo Acá me cabe el dedo Y los taches Van hasta el borde Tiene decir Que en el momento En que nos enterramos En un pantanero La llanta va a agarrar No solo por aquí Sino que también va a agarrar El lado de la canaleta O el lado de la cuneta Por eso tiene ese agarre Tan bueno Cuando estás volteando Cuando estás en pantano Cuando estás tratando De salir como de una canaleta O de una cuneta Tiene el agarre Incluso en los lados también Así se identifican Las llantas Las llantas de aventura Llamémoslo así Porque nos faltó una También Andrés Entonces Aquí estamos hablando Y esto es No solo espalto Cilindraje Sino que tenemos medidas También para mediano O bajo cilindraje Una 90-90-21 Con hasta 130 120 120 No 130 en 17 Y 120 en 18 En 18 Exacto 120 es de R650 De 120 en 18 De R650 O una XR300 XR300 Entonces No solo estas llantas Son para alto cilindraje También son para Bajo cilindraje Mediano cilindraje Entonces ahí en ese caso Uno de los segmentos Que más se está vendiendo Ahora en el mercado Son estas motos Doble propósito XR300 Yamaha XTZ250 AKTTT200DS Hero Expulse Y ese tipo de motos Versus 300 Versus 300 Pero ese tipo de motos No es No es para la gente Meterse como a esas tochas Porque es un moto Del diario también Entonces en ese caso Tenemos Entonces tenemos La TKC70 con la que hablamos Si esta Cierto Pero es una Es una gama alta En continente Obviamente es una llanta Un poco más costosa Con mejores prestaciones Pero A ver Nuevamente A no todo el mundo Le dura exactamente Lo mismo la llanta Pero las cifras de duración Que hablan Los usuarios de la TKC70 En algunos casos Hasta superan Los 10 mil kilómetros La promesa de venta Que no sea promesa Yo la La decimos Una TKC70 Convencional No la ROX La TKC70 convencional Es entre 10 y 12 mil kilómetros Manteniendo la presión De inflado correcto Que es que para ellos Es incluso fácil Detectar una moto Que no haya sido inflada Correctamente El desgaste El desgaste Uno lo ve En el desgaste Normalmente Se ven como unas lengüetas Así salidas Sobre todo en los laterales No en el centro Entonces uno lo alcanza A percibir Y sabe Y tiene ya la experiencia Para determinar eso Entonces Es entre 10 y 12 mil kilómetros En una TKC70 TKC70 aproximadamente Como hay gente Que se la lambe en 8 mil Y 7 mil Y hay gente que supera Los 12 mil Tengo un cliente Con TKC70 En una África Twin 1000 De 18 mil kilómetros Garantizados Varia mucho En la forma Como ande la moto Como acelere la moto Como frene Nuevamente Eso va principalmente En el manejo Y en el cuidado Que tengas de las llantas Entonces Ahora entonces En este caso En este segmento Que se está vendiendo Común y fue mal En el mercado Estamos hablando De toda la gama De TT De AKT Toda la gama La gama XCZ De Yamaha La gama de DR De Suzuki La gama de XR De Honda Kawasaki KLX 250 Versys 300 KTM 390 Adventure Que está vendiendo mucho Las Benelis TRK Y ese tipo de motos Entonces Está esta Que es el segmento medio ¿Cierto? De Continental Entonces hablando El TKC70 Es el top de gama De Continental Y el medio Sería esta Conti Escape Es una llanta Que ya lleva varios años En el mercado Mucho Lleva bastante El mercado Y sigue pegando durísimo Y viene durísimo Incluso Trajimos una medida Que es 410 18 Y 90 Y 275 21 Y todas las motos Que están restaurando DTs XL DTs XL Kalimas Kalimas Si Todas esas motos clásicas Ya antiguas Que tenían esa medida De llantas Que nadie sabe Como de miren Le están montando Están felices Tanto porque es un grabado Medio retro Medio reto Y medio retro Pues sí Clásico Y es una muy buena llanta Muy buena llanta Tanto para piso seco Como para piso mojado Y la durabilidad Es supremamente buena Entonces para ese uso diario Yo a esta llanta Le pongo 12 mil kilómetros 12 mil kilómetros Que hay gente Que le dura más O hay gente Que le dura menos Eso sí Lo tenemos que tener muy claro Porque ningún fabricante Te va a decir Esa llanta dura X Exactamente Aquí nos atrevemos a decir Estas cifras Por la experiencia Que llevamos Vendiendo esta llanta ¿Hace cuánto vendemos Continental? Continental Llevo vendiéndola Más de 8 años Como distribuidor Llevamos 4 años Siendo distribuidor Y cuando las vendemos Nosotros en Africa Motos Nosotros siempre Llevamos el track record Del kilometraje En que le montamos La llanta a la moto Entonces ahí es donde Yo sí garantizo Que una llanta Si la monté a los 3 mil kilómetros Y la quité a los 13 mil Le duró 10 mil Entonces ahí es donde Nosotros nos damos cuenta Cuánto le dura el cliente La llanta Entonces es muy importante Y a todos los distribuidores De llantas Les recomiendo a los talleres Llevar ese track record Porque la gente No tiene memoria La gente dice No es que eso me duró Muy poquito 6 meses 6 meses La mayoría de las veces Dicen es por tiempo Por tiempo Me duró 6 meses Y uno va a ver el historial Hace un año ¿Qué kilómetro tiene? X kilometraje Menos este kilometraje Te duró tanto Uy yo no me había dado cuenta Que había Que habían dado tanto ¿Cierto? Entonces ahí es donde Nosotros realmente Nos damos cuenta Y le garantizamos al cliente Cuánto le va a durar una llanta Pues no le garantizamos Le garantizamos saber Cuánto le va a durar Sí Pero obviamente La durabilidad Ningún fabricante Te va a decir Cuánto dura una llanta Sí Te dice Unos rangos Porque depende De muchas condiciones Totalmente Depende de muchas condiciones Podemos decir Andrés Entonces ya para ir dando Final a este Full Moto Show Que en Continental Encontramos llantas Para todas las motos Para todo Y cada Incluso tienes una llanta Una media más rara Es que un hijo de puta Tengo una Incluso Pues aquí no las trajimos Pero tenemos llantas Que es la Conti Legend Para Custom y Harley Banda Blanca Tenemos la Conti Tour Que es para Las Custom y Harley Pero negras Completamente Tengo una Para Vespa Cara Blanca 35010 Banda Blanca Para Vespa Para los que están Restaurando Tiene una moto Muy clásica Tenemos neumáticos O sea El tubo Que llaman en otros países O el neumático Que es la cámara interna También Continental Lo tenemos De disponibilidad Para cliente final Y distribución Para todo Es que tenemos Un segmento muy grande Y el portafolio Está creciendo Y espéreme En dos meses Que va a llegar Una llanta La de calle La de calle Que le vamos a pegar Bueno Si de pronto La persona Es extremadamente Tradicionalista Tradicional pues Y no le gusta Si no Pirelli En África O en Sahara También Michelin En África O en Sahara Tenemos todas las marcas Tanto en Sahara Como en África Para alto cilindraje Y para bajo cilindraje Tenemos Las marcas Más reconocidas Estamos hablando De Dunlop Michelin Pirelli Bridgestone Metzeler Obviamente Las Continental Y en unas gamas De pronto No tan tradicionales Que es la gama baja Tenemos como Quintire Maxi One Control Team Soon Pues pucha Se me pasan mal Las marcas Pero tenemos Un portafolio Gigante En llantas No No la tengo todavía Ahí vamos creciendo Sahara lleva Tres meses Y medio apenas Y ahí va Y el portafolio Va creciendo Y la idea es tenerle Toda la disponibilidad De llantas Ir anotando la necesidad E irá creciendo Entonces La dirección de África Motos Es calle No perdón De Sahara Es calle 38 Número 5247 Eso es el sector La Valladera Todo el frente De Mundi Motos Y África Motos Queda en la 33 En la avenida 33 Antes de llegar A la Glorieta Exposiciones Exactamente O sea De oriente a occidente En la última cuadra Antes de llegar A la Glorieta La dirección es Calle 37 Número 5292 O sea Después de Carabobo Antes de la Glorieta Antes de la Glorieta Ahí lo van a encontrar Ahí lo tienen Ya saben Andrés Muchísimas gracias Por acompañarnos Recomendadísimas Hay concursos Pero lo vas a revisar Lo vas a revisar No 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 se les olvide Entonces El concurso Con Continental Ah Ve ese nos faltó El kit El kit Sí Nos faltó Un bubsito También 5 bubs Entonces 5 gorras 5 gafas 5 llaveros 5 kits Completos De continentes Las primeras 5 personas Que vayan Sábado Que vayan este sábado A Sahara Motos Se tomen una fotico Ahí Etiquetan a Sahara Motos Siguen a Sahara Motos Etiquetan a Full Moto Siguen a Full Moto Inmediatamente Son los 5 primeros Les entregan el regalo El kit El kit Entonces Seguro que estaría Mandando las fotos En los comentarios Eso es con el señor De África Es más Si usted llegó sexto Pelea con el señor No con nosotros Bueno Listo Exactamente Bueno Entonces Les recuerdo Que el Full Moto Show Llegó a ustedes Por cortesía De El Una marca de Total Y toda su línea Completa de lubricantes Para motos Encuentran los mejores Almacenes de lubricantes Del país Y también Por cortesía de Fireparks La marca de accesorios Para motos De mediano cilindraje Más vendida en Colombia Pregunta en su almacén De accesorios de confianza Por los accesorios Fireparks Para su moto Y también Por los impermeables Vitrox Los impermeables Usados por la gente De Full Moto Y por Mateo Moreno En el Dakar Y muchas gracias De La Cajonera ¿Qué pasó? Fireparks Somos distribuidores De Fireparks En Sahara Y Vitrox también Ustedes los pueden encontrar Vitrox Vitrox Y Fireparks En Sahara Vitrox y Fireparks En Sahara Y en África Entonces ahí está Se echó la cuña ahí Y también A los amigos De La Cajonera Que hicieron Que nos acompañaron En el programa Y nos alimentaron Muchísimas gracias Por las deliciosas Arepas de yuca Que tienen queso mozzarella En la masa Y rellena de queso Mozzarella Libre de gluten Buenísima Buenísima Ojalá sigan viniendo Andrés Parcero Un milán de gracias Por todo Aprendimos muchísimo De llantas Los esperamos En África Motos Los esperamos En Sahara Motos ¿Qué me falta? Vito ¿Qué me falta? Mateo ¿Qué me falta? Nada Detrás de las cámaras Está Edgar Núñez De Tunisys Colombia Mateo foto y video Por ahí llegó Danilo A saludar en su poderosa Pulsar De la cual ya hablamos De las llantas Vitola Muchísimas gracias Por el patrocinio De La Cajonera Nos vemos en el próximo Full Moto Show Ah no se les olvide Suscribirse Darle like Activar las notificaciones Y dejar los comentarios Sobre si les gustó Este programa Y que más programas De estos educativos Debemos de traer Nos vemos en un próximo Full Moto Show Chao Subtitulado por Jnkoil